Música Hasta que quede completa, terminada, el día de Cristo Jesús Música Atrás de usted hay un grupo de hermanos, hay un pueblo que los estima, los aprecia y aquí estamos Y delante de usted está un Dios todopoderoso Quien hizo el llamado en ustedes y los seguirá ayudando hasta el último momento Bueno Francisco, Dios me lo bendiga Esto no es parte de la prédica, pero quiero decirle que usted y yo nos estamos pareciendo cada día más Y es en el pelo, ¿verdad? Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque en este día el Señor nos da el privilegio, el bendito privilegio hermanos De mostrar la palabra de Dios a un pastor, a un servidor A alguien que deja todo por servir a la obra de Dios Así que vamos a pedirle primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 16 Así que vamos a leerlo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios dice así Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos Que por esto mismo trabajamos y sufrimos a probios Porque esperamos en el Dios viviente Que es el Salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen Esto manda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud Si no sé ejemplo de los creyentes En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía Con la imposición de las manos del presbiterio Ocúpate en estas cosas Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyen Palabra de Dios Déjeme decirle por un momento Que es lo que hace un hombre Cuando sabe que en su corazón Y en su conocimiento Tiene como saber llegar Ante la presencia de Dios Que conoce el camino Como llegar al cielo Que entiende en su corazón Que en sus manos Que en sus manos Que en sus manos tiene un testamento En el cual enseña Como poder llegar Ante la presencia de Dios Pero que ese hombre Estaba a punto de morir Por supuesto Le estoy hablando Del apóstol Pablo Cuando este hombre Ha entendido Que la única manera De poder ser salvos Cada uno de nosotros Está y consiste En creer en Jesús Empieza a escribir Trece cartas Diez cartas Van dirigidas A las iglesias A distintas iglesias Empieza el apóstol Pablo A escribir Cómo es que se debe De comportar La esposa O la iglesia del Señor Aquí en este mundo Pero hay tres cartas En las que el apóstol Pablo Le llama Cartas pastorales Y en estas tres cartas Pastorales Le escribe Dos A Timoteo Y una A Tito Y la recomendación Es cuidar El Evangelio Cómo tiene que cuidar El único Evangelio Que puede llevarte Hasta la presencia De Dios Y ese Evangelio Es un Evangelio Completo Es un Evangelio Que no necesita más Hoy en nuestros tiempos No necesita Ser Rebajado No necesita Ser Mistiado Ese es el Evangelio Que en esta iglesia Se predica Ese es el Evangelio Que nuestro hermano Francisco Predica en este lugar Un Evangelio Que fue presentado Por Pablo Un Evangelio Que no tiene Cosas que ponerle Ni que quitarle Esa es la recomendación De Pablo Al Pastor Timoteo Y déjeme decirle Que contiene Este Evangelio Que tanto Un hombre llamado Por Dios Lo cela Lo cuida Que es posible Escribir cartas Y decirle a Timoteo Timoteo Esta palabra Es fiel Y digna De ser recibida Por todos Este Evangelio Tienes que cuidarlo Tú como Pastor De Éfeso Este Evangelio Tiene cuatro cosas Que te pueden llevar Ante la presencia De Dios Si tú lo crees Si tú lo crees Amigo Hermano En esta mañana Si tú Lo crees No necesita más Este Evangelio Tiene el amor De Dios Déjaselo repito Una vez más Este Evangelio Tiene el amor De Dios Por ti Por eso La palabra de Dios Dice Que Dios Muestra su amor Para nosotros Y que siendo aún Pecadores Cristo murió Por nosotros Romanos 5 8 Este Evangelio Si tú lo crees Te llevará Al cielo Otra cosa Que tiene el Evangelio Que tiene que cuidar Cada Pastor En cada iglesia Cuando lo predica Es que tiene La gracia de Dios Algo que tú No merecías Algo que yo No merezco Pero que sin embargo Dios en su misericordia Le plació Que el Evangelio Llegara a tu vida Otra cosa Que tiene el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Es que tiene La sangre de Cristo Plasmada En esta Tiene el amor De Dios Tiene la gracia De Dios Tiene la sangre De Cristo Que murió En la cruz Del Calvario Por cada uno De nosotros Cuando creemos En Jesús Cuando aceptamos Su amor Cuando nosotros Damos gracias A Él Porque Cristo Murió por nosotros Este Evangelio Puede salvar tu vida Por último Tiene el sello Del Padre Nuestro Señor Jesucristo Cuando fue bautizado Dice la palabra De Dios Que una paloma Bajó del cielo Y una voz Escuchó Y esa voz Dijo De parte del cielo Dijo Este es mi Hijo Amado En cual yo tengo Complaciencia A Él Oír Entonces déjeme decirle Hermano Francisco En esta hora Que usted Como pastor Y para todos Aquellos Que un día Podemos llegar A ser pastores Este es el Evangelio Que tenemos Que predicar Este es el Evangelio Que tenemos Que presentarle A la gente Si este Evangelio No tiene El sacrificio De Jesús Este Evangelio No sirve Si este Evangelio Se predica Sin gracia Este Evangelio No sirve No Que no lo engañen Miramos Hoy en día A muchos pastores Guiando multitudes De gente En donde Baratean el Evangelio De tal manera Que echan a perder Lo que Dios Hizo a través De su Hijo En la Cruz Del Calvario No El Evangelio Que usted Tiene que predicar El Evangelio Que usted Tiene que escuchar El Evangelio Que lo puede llevar Ante la presencia De Dios Cuando usted muera Tiene que tener El amor La gracia El sello De Dios Y el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Si no No puede usted Estar ante la presencia De Dios El Evangelio 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 Gracias.